Estamos en Tasidermanía, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Bueno, le voy a cortar en frontal y lo mejor es colocarle de esta posición y con una sierra de arco, pues de la mitad del ojo para abajo es lo que hay que separar. Con mucho cuidado vamos a ir cortándole lo más recto posible, no lo más recto posible, cuanto mejor sea el corte. Bueno, pues el corzo ya está cocido, el frontal. Ya tenemos el corzo cocido y limpio y vamos a blanquearle. Esta vez vamos a usar tinte para el pelo. Vamos a ver. Vamos a blanquear el corzo con tinte para el pelo de las mujeres. Ahí en el tinte te vienen varios productos. Esto lo vamos a dejar, este es el tinte, esto no sirve y lo que sirve es el activador. Esto es lo que blanquea. Y bueno, pues le movemos. Y lo que hacemos es, cuando lo metemos en el agua oxigenada hay veces que lo metemos mal, como nos sucedió en el cráneo, y blanqueamos la roseta. Lo que vamos a hacer es que, con esto es muy fácil y muy sencillo que es, le vamos a dar una mano entera. Y si no tenemos sol, lo que vamos a usar es un secador. ¿Qué? ¿Qué? El corzo de la pestaña. Alguien. Queremonos. Alguien. El corzo de la pestaña. Ya está, muy rápido, muy sencillo, vamos a hacerle, ya os he dicho, es muy fácil, si queremos rellenar todo esto de taco químico de resina con un trozo de madera y hacerle una ranura y ponerle una armillita para poderlo colgar o lo más barato es hacerle un taladro al frontal y que se lo vamos a hacer ahora mismo. Hemos terminado nuestro corzo en frontal, esto es lo más sencillo y barato que se puede hacer un corzo, es lo que hay, no es súper profesional y si ya lo quieres más profesional pues llevarlo a un taxidermista, es lo mejor, pero vamos a colgarlo aquí en nuestro en nuestro taller. Pues listo, sencillo y baratísimo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!